En consideración a las quedas públicas respecto al transporte y la movilidad en el distrito, las autoridades locales realizaron una mesa de trabajo para el Plan de Desarrollo 2024-2027, cuya temática giró en torno al aumento de la inseguridad vial y el incremento de los incidentes de tránsito. Diez mesas de participación en donde estas diez mesas sacaron conclusiones respecto a las necesidades y las propuestas para que las queden incluidas en el Plan de Desarrollo para el presente ecuatrenio. Entonces, pues reportar el éxito, obviamente, de la convocatoria, el éxito del desarrollo de la mesa y muy agradecido con el sector del transporte y la movilidad que vino y participó de este evento y de todas estas ideas que van a quedar incluidas en el Plan de Desarrollo 2024-2027. Esta reunión evalúa las medidas y alternativas relativas al estado actual del tránsito en las vías, así como la solución del transporte público y privado. Toda la problemática, uno de estos es la recuperación del transporte público en Barranca Bermeja, tratar todo el tema de informalidad, tanto de motos como de cargos particulares, el tema de los peajes, las tarifas de los peajes, el tema todo de la seguridad vial y la infraestructura vial en Barranca Bermeja, el tema de crear una oficina de movilidad acá en el distrito. Asimismo, redireccionar el transporte de carga pesada en un punto central busca descongestionar el embotellamiento de la ciudad y garantizar la seguridad tanto de conductores como de transeúntes. Aplicar las leyes para el control del tráfico de nuestra ciudad y así brindar una seguridad a los actores viales de la ciudad como son los peatones y conductores y ciclistas. El ejercicio de participación ciudadana contó con la asistencia de más de 100 personas representantes de este sector y se espera poder darle solución a las preocupaciones de la ciudadanía.